En el municipio de Esquipulas, Palo Gordo, se reportó baja participación de personas en la consulta popular 2018. La mayoría de centros de votación se encontraban vacíos. Sí, yo lo observo que muy pocas personas han venido, esperando que más tarde pues vengan más personas a depositar su voto. Que muy pocas personas, en mi mesa tenemos el aproximado de 5 o 6 personas votantes únicamente. Creo que es poca igual la diferencia más o menos de 10, 12 personas promedio. Al final de las votaciones, se pudo establecer que 2.263 personas participaron en la consulta popular. Votos válidos para el sí, 2.128. Votos válidos para el no, 48. Votos nulos, 48. Votos en blanco, 10. Votos inválidos, 0. Con esto tenemos los siguientes totales de la cantidad de quienes pudieron emitir su voto. Entonces, en este momento, pues un total de 2.263 votantes acá en el municipio de Esquipulas, Palo Gordo. Quiero aprovechar para agradecerles a ustedes como medio de comunicación la cobertura que estuvieron brindando durante el proceso y el día de hoy. Y lo decimos siempre, los medios de comunicación están invitados siempre, son bienvenidos al proceso de elecciones, ya que el propósito es siempre que las elecciones sean transparentes. En el municipio de Esquipulas, Palo Gordo, únicamente el 2.22% de la población votó a favor del no. Reporta Josué Arteano.